¿Qué pasa, family? Bienvenidos a la nueva serie de Ranked, sin más, ¿vale? Estoy en las Murphs, estamos en la primera partida de Placement, ¿vale? Voy contra un Jax, voy full Renek, en esta seguramente vayamos Renek a tope, así que, despacito, ¿eh? No tengamos ningún tipo de prisa, ¿vale? O sea, quiero decir, el fuego de la catedral de Notre Dame ya está apagado, ¿vale? O sea, al área 51 iremos más tarde, ¿vale? O sea, vosotros dejad agua que no has de beber, déjala correr, ¿a ver lo que os digo? Así que vamos, despacito. Vale, tengo, pillo esta serie con ganas, la verdad, ¿eh? Me apetecía jugar un poquito, llevo mucho tiempo diciendo que las partidas normales de este juego no están bien hechas y están mal emparejadas y por lo menos se voy con Ranked, aunque yo jugué algo que no sé jugar prácticamente todo, Renek to en el que más sé jugar, pero estoy en Platino, family, ¿vale? En mi cuenta normal estoy en Platino, no sé jugar, ¿vale? Así que el que menos sé jugar es Renek to, pero los demás, prácticamente los demás, no lo sé jugar, así que jugarme en esta cuenta algún campeón, pues puede estar interesante, ¿vale? Así que al lío, let's go. Vamos despacito, vamos contra un Jax. Esta es la primera de placement, ¿eh? La primerita, pum. Pito, ¿eh? Me ha trajeado. Vale, está puseando, con lo cual yo tengo que tener cuidado, pues si me pilla el 2, me pilla el contraataque, tengo que tener cuidadito, ¿eh? Ya te peen, ¿no? Que sepáis que si me hubiese ido por él, hubiese salido ganando yo 20 veces, porque yo tengo Inayel, ¿no? Pero bueno, voy a subir antes al 2 que él, así que... ¡Oh! Me ha humillado, ¿eh? Pero humilladísimo. ¡Hostia, cómo me ha humillado, loco! ¡Hostia, cómo me ha humillado, loco! Pero, ¿cómo es posible que me haya tirado de primeras, me haya tirado el... el contraataque? Estoy flipando. Yo creo que la ha chavoleo, ¿eh? No la ha hecho para pararme el stun, ni de broma. Es que me voy a baquear, porque me está pegando un zoneo. Me voy a perder, me voy a baquear, porque estoy perdiendo mucho lugar. Estoy perdiendo mucho tiempo. Y va a ser... and va fast. Es wave de gordo, así que va a tardar... en teoría debería tardar un poquito. A pillarnos esto, pillamos un poquito de vida y al lío. Ya os digo que, no sé, me ha so... joder. Me ha jodido... me ha jodido basto, ¿eh? O sea, literalmente, o sea, ni he visto, ni he cargado... no le ha dado tiempo a ver la animación. Lo ha hecho a suerte 100%. ¡Guabe! ¡Guabe! Me cago en tu vida, me cago en... no voy a salir, ¿eh, amigo? Ya quiero decir... No sé qué eres tonto. ¡Ah, Dios! He perdido... ahora tengo que perder flash, tengo que perder todo... tío. ¡Hadme caso, joder! Bueno, bueno, bueno. It's controlled. Controlled. Control... preservativo es control, es lo que tendría que haber usado tu madre y tu padre. Cabrón. Te hicieron sin ganas, cabrón. Te hicieron por no manchar las saones. ¡Madre de Dios! Tiene que estar ley por aquí, ¿eh? Voy a guardarme... Ah, no, está en medio. Vale, no voy a usar la segunda E porque si no gasto furia... Me la voy a guardar... Voy a intentar zoner aquí lo máximo posible. ¿What? Menos mal, menos mal. Menos mal. Vale, estupendo. No pasa nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema, loco. No pasa nada en absoluto. No me esperaba esto, la verdad. Pero bueno, es lo que es. Ya está Becoz of Jacks. A ver, no, realmente no. O sea, esto no... Aquí no hay ningún problema. Yo llevo el Nightyale, no. No os preocupéis que esto está ganado. No os preocupéis que esto está ganadísimo. No os preocupéis que esto está ganadísimo. Él ha gastado el TP antes, no lo sé, ¿no? Creo que sí puede ser. No estoy seguro. Bueno, no pasa nada. Dale, let's go. Vamos despacito. Menos mal. ¿Veis? Por esta es una de las razones por las que yo estoy jugando aquí. Yo llevo 33 meses estompeando en partidas normales. Pero en Ranked yo no tengo nivel para jugar Ranked ahora mismo. Estoy muy desfasado. Por eso lo de esta cuenta. Y ya me viene bien que me cura un poquito en humildad porque esto... A mí esto me viene bien, la verdad. Vale, yo tengo el Night ahora. Así que sin problema. Go. Despacito. Acabamos. 33-32. Vale. También os digo que a mí me ha matado porque yo he tenido que gastar el Flash con Shaco. Si no, no me hubiese matado. Vale, voy a ir a intentar joder a Lee Sin. Ya tengo la wave aquí que se ha comprado el brillo. Ojito, eh. Ojito con eso, eh. ¡Está por aquí! ¡Let's go! No hay nada, ¿no? No hay de nada, tío. Podría intentar quitarle un campamento, pero me voy a hacer este campamento y voy a acabar súper jodido de vida. Y aunque yo tenga esto aquí, es tontería, ¿sabes? Va a ser todo bien. Vale, let's go. Pero no tened cuidado, eh. Ya es nivel 6, ya tiene el brillo. Cuidadito, eh. Voy a pegar ayuda, tengo otro ping. Me da igual. Let's go. Uf, estoy nervioso, eh. Venga. Estoy nervioso, estoy nervioso. Pensaba que se comería otro torretazo, tío. Pensaba que se comería otro torretazo, tío. My bad. Ya, let's go. Ya el lío, let's go. Vale, pues ya tenemos esto un poquito bajo control. Vamos a enseñarle a esta gente que manda aquí. Ya estaría. Va a estar cerca, eh. Ha estado cerca, eh. We're close. Vaya cara de exil. Me gote, te tienes que ir. Echate pa' atrás, me gote. Va a tanquear torre. ¿Veis que lo mata a este? No, no, tiene R. Tiene que estar. Leesín tiene que estar por aquí, eh. 100%. Let's go. Let's go. ¿Pero por qué? Pues no lo sé, la verdad. A mí no me pregunte. Yo no tengo idea de por qué lo hace, pero lo hace, loco. Vale, let's go. Vamos a comprar estas botas. Vamos a comprar en la D y al día. Vamos despacito. Papapapam. Sin comentarios. A ver, ¿qué vamos a hacer, chavalotes? Escuchadme. Estamos aquí de relaje, eh. ¿Qué necesidad tenías si la lleváis de free? No lo sé, loco. También te digo que es bastante probable que si no se hubiese muerto por la torre, Leesín lo hubiese matado, eh. Lo está haciendo muy bien, eh. Lo está haciendo de puta madre, eh. Lo está haciendo de puta madre, tío. Lo está haciendo muy bien, Jax, eh. Sorprendentemente bien, de hecho. O yo lo estoy haciendo muy mal también porque estoy muy nervioso, puede ser. ¿Me confirmo ni de miento? A ver, es go. Ah, ya, a mí ya me venía esto. Salte que te va a morir, amigo. Salte que te va a morir, eso. Uf, ¿podemos hacernos esto o qué? Te vas a comprar lo de velocidad de ataque. ¡Nice, uh! Let's go. Va por Trini, eh. No va a tardar mucho, eh. No está teniendo mal farmeo, Jax, tampoco. O sea, quiero decir... Mirad Chogas, por ejemplo, ¿vale? Jax no está teniendo mal farmeo. Yo lo estoy cagando mucho, eh, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué, amigote? ¿Por qué? ¡Guay! 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 Vale. Es cada vez que yo tiro la E, el tira la W Insta, ¿no? Cada vez que yo tiro la E, el tira la W Insta. No lo entiendo, tío. ¿Por qué es eso? O sea, ¿eso puede ser algún tipo de hack o algo? Es que es super Insta. Yo no llego... ¿Veis? ¿Habéis visto lo que os he dicho al principio de... Cuando ha pasado la primera? Que se ha tirado W. O sea, él no podía saber que yo... Se ha tirado la E. Él no podía saber que yo me había subido la W. Pero ni he cargado... Ni he llegado ni a cargar la animación. Y él se la ha tirado. ¿Sabes? No sé. ¿A nivel 2? ¿Cuando me la ha tirado la primera vez? No sé. A lo mejor puede ser, ¿eh? No lo sé. No tengo ni idea. You have to be joking with this damage. What the fuck, me dice. ¡Let's go, amigote! No sé si lo mato. A ver. ¿Puedo? Voy a intentar... No sé. A ver si me viene a coltarme el baqueo. Que está saco por aquí y lo baiteo. No sé. Creo que este tiene visión por aquí. No viene, ¿eh? Chaco está campeando la top lane. Cosa mala, tú. Pero cosa mala, tío. Voy a tirar la E otra vez. ¡Tira! ¿What? ¿Por qué hace eso? En fin. Dale, dale, con todo. ¡No! ¿Qué haces, animal? Eso da el pepinarro, ¿no? Bueno, está bien. ¿Vale? Estoy bateando, que lo sepáis, ¿eh? Que yo hago así, muy rápido. Me curo una barbaridad. ¡Ese creep gordo es mío, cabrón! ¡Cabrón! ¿Sabes cómo se la juega, pues yo, eh? Esto es una pena porque... No voy a poder acompañarlo. Pero es que voy a baquear. Tengo 3.000 de oro, ¿sabes? Bueno, en fin. Me ha comido un buen campeito. Cosa que tengo que utilizar. ¿Cómo la tengo que utilizar? Tengo que seguir expuseando, quizá, como un retarde. ¡Ojo, Saori! Quizá tengo que expusear como un retarde. ¿Os habéis fijado si tenía el azul? No te debí besar. ¿Está con hierro o es máster? ¿Cómo? No sé. ¿Hierro será, no? ¿En caso? Lo está haciendo bien. Está campeando al que toca. O sea, yo... Vale, tengo Ignite. En 15 tengo R. Vamos a intentar a ver si puedo cargar Furia. La cuestión aquí es... Si yo tiro la primera E, él tira la suya. Entonces voy a tirar... Voy a intentar desgastar... Las E, a ver qué pasa. ¿Él tiene Trini? Vamos despacito. Tenemos ítem de robo de vida. ¿Esto? Es una pasada, tío, ¿eh? O sea, lo hace mecánico, loco. Lo hace como mecánico, ¿sabes? O sea, hace como... Yo tiro E, él tira insta E, ¿sabes? Es muy raro. O sea, pero... No es raro porque digas tú... Ah, porque te tira la E, él tira su E, es raro. No, no. Es raro porque yo estoy casteando mi E, él tira la suya. ¿Sabes? O sea, fijaos, por favor. Me refiero a como juegas. No, no, ya, ya. Sí, sí, sí. Sí te estoy entendiendo, loco. No sé. No creo que sea hierro, la verdad. O sea, hierro estoy jodido. Pero no porque sea hierro, sino porque estoy yo jugando con hierro. ¡Eh! Puede venir leasing para acá, ¿eh? Hostia, su puta madre. ¿Cuánta gente hay aquí? Hay un montón. ¡Está aquí toda la peña, loco! ¿Dan visión aquí o qué, loquillos? ¡Ojito! Ojito es a cárcel, pero es que nadie... Es que no tenemos... O sea, no tenemos... Realmente no tenemos engage. ¿Veo va a quedar porque tengo 1.300 de oro? ¿A qué o qué? ¿Qué creo? Voy a matar a este potro. Es que no debería vaquear, ¿eh? O sea, no debería... No debería matarlo otra vez. Realmente... O sea, ¿cuánto oro me da, tío? Me tiene que dar una mierda ahora. ¡Vamos! Ahora se hace la teamfight, ¿eh? Ahora ya no se hace el teamfight. ¡Leyo! 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 ¡Ah, se ha matado el gosu! ¡Leyo! ¡Vamos para allá! Sin problema, loquillo. Ahora, Leyo, tenemos espadón. Ya podemos ser pendencieros. Podemos ser una vil persona. ¡Let's go! Vale. Me voy a comprar... Me quiero comprar esto. Si voy a pusear como un retarded, necesito esto. Y esto. Vale, voy a pusear... Eh... Pusear... ¿Qué? ¿Me ha comprado una poti, tú? ¿Qué dices? ¿What? Pues menos mal que lo he mirado. Vale, necesito vender esto aquí. Vale. Voy a pusear como un retarded. Kickstarter. ¿Vale? Kickstarter. El blue y un war. Sin más. El pink lo tengo que poner por aquí. ¿Vale? A mí me gusta ponerlo por aquí. Aunque por aquí ves... Si te vienen por aquí, lo ves de más cerca. Pero a mí me gusta ponerlo por aquí porque... Así va el arbusto y me quedo más tranquilo. ¿Sabes? No por nada. Aunque... Está mejor puesto, como os digo yo. Es mi opinión, ¿eh? Así que... Me toca por lo menos, por lo menos... ¿Cómo va este pavo? 3-6. ¿What? ¿Qué? No entiendo muy bien por qué estamos haciendo teamfet aquí. Pero bueno. ¿Vale? Nice. Nice. Estoy yendo, estoy yendo. ¡Uh! Le ha dado, ¿eh? 2-1. No quiero que mate... Le tiro el in-night para que se muera antes. No quiero que mate a ninguno de mis amigos. Venirse para acá. Vamos a tirar torre. Torrecita, torrecita. Chavalote. Let's go. Mira, ahora ya no sabe lo que sea. Pam. 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 Podríamos haber ido aquí arriba porque no hay torre. Pero es que aquí la wave está más cerca. Y es bastante más rápido así. Así que... Venimos aquí y ya estaría. Venga, tenemos un inhibidor abajo, ¿no? ¿Qué queda para Nashor? 30 segundos. Vale. Podría... Uf. Reset. Reset, chavalote. Vale, es que ya no me da tiempo a mí nada, ¿eh? Es que me voy a caer. Podría haber... Esto ha sido una muy mala decisión por mi parte. Podría haber venido aquí a quitarle el azul. Taxearles jungla. Hacerme el dragón. Pero ya llego tan tarde que ya haga lo que haga. Voy a ir tarde para lo siguiente que hagamos. Así que... Vale, let's go. Ahora toca vida. Pam, pam, pam. Vamos. 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 Vale, chavalada. Ahora tenemos un dragón. Imagino que se acaba a vaquear. No sé qué va a comprar. Ahora podríamos hacer dos cosas. Yo podría seguir pusheando, ¿vale? O podría intentar... Forzar algo, ¿vale? Ahora mismo, ¿a cuánto veo yo del mapa? A nadie, ¿vale? Entonces, si yo esfuerzo y me cazan o me matan... Es culpa mía y, obviamente, no me merezco la ira que respiro. Dejo a mi equipo 4 para 5, se fedean y se pueden hacer Nashos porque yo llevo 9 kills del equipo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? O puedo hacer dos cosas. O pushear con el retarded starter pack de Pushing. ¿Vale? O puedo esperar a mi equipo. Si forzamos una teamfight y nos sale mal, pueden hacer el combat. Pero si nos sale bien, probablemente haya moca. Vale, hay uno arriba y hay uno abajo. Así que aquí podemos hacer algo si... Si Morgana caza. Vale, ya están todos. Ya están todos por aquí, ¿eh? Bye, nice. We got TF. Come, please. Venirse, venirse. Vale, esto es algo que no me gusta a mí de... De los hiteles. Ahora ha entrado Shaco, ¿no? Mira, hemos matado a este team. No, no entiendo muy bien por qué harán, pero... Uy, si te pillo, papá. Si te pillo, te atropello, loco. A ver, si me tiran a R, jodo a Kai'Sa un montón. No, qué puto de... Se va a tirar, ¿eh? KDA, perro. Aquí tengo que tener cuidado porque el bodyblock es muy malo, ¿eh? Me pueden llegar a matar. No quiero joderme el KDA. El silencio me ha jodido un montón, tío. ¡Está pillado! ¡Uy! Let's go. Estoy ruinable. ¡Ja, ja, ja! Estoy ruinable, dice Jackson. ¡Y, chavalotes! Bueno, pues... ¿Cuánto ha durado esto? Es que subir esto de partida, no sé. A lo mejor la edito y subo dosis. Del tirón, no sé, ya verá. En fin, I don't know. Voy a darle honor a... Creo que Oriana se la ha montado muy bien. Álvaro me ha campeado. Ha hecho lo que tenía que hacer, básicamente, campearme. Y me he puesto como un toro. Y Morgana ha dado un montón de cajas, la verdad. Creo, de hecho, que uno de los peores que ha jugado ha sido yo. No estoy muy seguro. ¿A quién le doy el honor? ¿A quién se lo daría ahí, chavalotes? Venga, Leo. Tiene que ser rápido, si no doy yo... Es igual, ya doy yo. Morgana, chaval. Escúchame, ¿por qué pones pollas? Escúchame. Está tu madre pidiendo las pollas y las dejas tú en mi chat. Pero, ¿qué va, pavo? ¡Has ganado! ¡Bronce uno! ¡Pam! He pillado una S- con Renek y me dan... He pillado una S- con Renek y me dejan en bronce, tío. ¿What? ¿Really? ¡Fuck! Me va a costar esto, ¿eh? Bueno, let's go, family. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.